¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando, vivo aguanto, el adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico boncón, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, vivo aguanto. El adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico boncón, y yo te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice así, escúchalo sonar. Ay, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, vivo aguanto, el adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico boncón. Oye lo que te conviene, mi tambor está sonando, oye lo que te conviene, tambor, 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 tambor. Oye lo que te conviene, pero qué rico es mi guapo, oye lo que te conviene, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo que te conviene, para que goce tu gente. Oye lo que te conviene, mensaje de agonía, oye lo que te conviene, masaje le estoy cantando. Oye lo que te conviene, oye 19 tonta, la gente mía, oye lo que te conviene, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo que te conviene, alá, 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 alá. Mira lo que te conviene, mira qué rico es mi guapo, oye lo que te conviene, pego con la esencia de sabor y de limpieza. Oye lo que te conviene, la rumba que retumba y que te rompa el corazón, oye lo, oye lo, oye lo oye lo. ¡Gracias por ver! 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 Maravillosa Isla linda y preciosa Amorosa, maravillosa Isla linda y preciosa Amorosa, maravillosa Te canto a ti, Puerto Rico Islita donde nací Porque tú eres mi encanto Como te extraño yo a ti, Puerto Rico Isla linda y preciosa Amorosa, maravillosa Aunque, aunque, aunque Aunque te extrañes muy lejos Yo no me olvido de ti Porque tú eres mi encanto Como te quiero yo a ti, Puerto Rico Isla linda y preciosa Amorosa, maravillosa A ti, a ti me canto, Puerto Rico Porque tú eres para mí Sobre todita la cosa Te canto yo desde aquí Puerto Rico Isla linda y preciosa Amorosa, maravillosa No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa. Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa. Isla linda y preciosa, maravillosa. Isla linda y preciosa, maravillosa. Oye, el maranguero. Isla linda y preciosa, maravillosa. Isla linda y preciosa, maravillosa. Mira, quiero malangas, no sé lo que hacer. Mira que hambre me da, dame malangas, mamá. Oye, quiero malangas. Se acabó ya la malanga y no puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. Se acabó ya la malanga y no puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. No quiero malangas. Que viene el radio, comiendo afuera 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 Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l barachá Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l barachá Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte, pa'l barachá Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte, pa'l barachá Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte ¡Todo! 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 Para el monte me voy, porque contento estoy 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 ¡Gracias! 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 Marangas, Marangas, Marangas Marangas, Marangas Un puesto vacante vengo yo a llenar Ese mismo que un día dejé Y contento yo vengo sonando el timbal Para todos los que puedan compartir Sincero mi música siempre toca Y la historia está escrita por mí Y este puesto vacante que vengo a llenar Es el mismo que me pertenece a mí Marrero, Marrero, Marrero Suena tu timbal Restráñalo Marranas Marranas Ahora Niki Ahora Niki Ahora Niki Ahora Niki Vaya como tú no Café Café Tostao y colao Café Tostao y colao Sentado yo un día Esperando mi café A mi abuelita casualmente Casualmente le pregunté Café Esto es lo que tengo en mente Es muy sencillo mijo Mi abuelita me contestó Había grandes cafetales Y un viejito observó Los pájaros en el monte Uno en su canto decía Uno en su canto decía Café 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 Tostao y colao Café Tostao y colao Café 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 ... A Tostao y colao ¡Gracias! 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 Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. ¡Gracias! Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Hace tiempo que quería chinita hueler, pero mira, dame un cachito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Huele, 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 tú ves. Dame un cachito, dame un cachito pa' hueler. ¡Gracias! El hombre de la barba, Eduardo Palmieri. ¡Gracias! 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 Go, paz, gracias! ¡Gracias! Pa' hueler, pa' hueler… Pa' hueler, pa' huelen! Abuelé 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 Abran vaso pa' los diablitos Abuelé De ti bello yo sabrosito Abuelé Rico, be, rico, be, rico, be Abuelé 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 Ahora que mamá no está aquí Dame un cajito, Pawele Pawele En un día tan bonito como hoy En un día tan bonito como hoy Yo me encuentro en California En un día tan bonito como hoy 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.